¡Vamos a morar y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Vamos a morar! ¡Vamos a morar! ¡Vamos a morar! ¡Vamos a morar! Lo han hecho mierda la casa ¡Vamos a morar! ¡Vamos a morar! ¡Vamos a morar! ¡Vamos a morar! ¡Esto es increíble! ¡Está ahí su gimnasio y su gimnasio! ¡Oh! ¡El excelentísimo! ¡Tenía gimnasio! ¡Qué asco! ¡Cuidado! ¡Ya salen de la gente! ¡Y este es el delgado! ¡Vamos a morir! ¡Cuidado de la gente! ¡Wow! ¿Quién va?